¡Hola a todos los reglas del sabor! ¡La bandida de garras! ¡Voy para la crisis de Gitsi! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Sigue para la danza y luz! ¡Viene el sabor! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡Vamos a bailar! ¡No te recuerdo el nombre, güey! ¡No te recuerdo el nombre! ¡Y te recuerdo el nombre de Gitsi! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡Aro a mis compañeros! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡Cámaras de Pucy de Valor! ¡Este está hecho Gitsi! ¡Gitsi! 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 ¡Viene el sabor! ¡Viv están por el camino! ¡No te recuerdo! ¡No te recuerdo eloma! ¡Este está hecho Gitsi! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡Ven a bailar! ¡Sí te enam endulado! ¡ knitricas rojas! ¡Ven a bult! ¡No nos vemos! ¡What to theiejas! ¡Ven a chiquitas rojas! ¡No te wie! ¡Vamos! ¡Telefranse con el señor! ¡Soy una parca! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡E-A! ¡E-A! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Martínez Vázquez, Vázquez, Vázquez Solito Calibre Es el 3 Es el 710 Lo que se hizo la maestina Paso Major Hoy vamos a tocar los sonidos Milen desologistas Passion Camibre�terocalypse Un!!! Bien!!! Sobrigo Billita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!